Música De regreso contigo ya en nuestra audiencia, en la audiencia central, en nuestro segmento, nos acompaña Odalis Fega, quien es alcalde de Atomayor del Rey y presidente nacional de la juventud del Partido Reformista Social Cristiano. Bienvenido a este tu espacio. Esta es tu casa. Claro que sí. Mil gracias. Saludarlos a todos ustedes, todos los televidentes que nos sintonizan a través del Tribunal de la Tarde. ¿Aún eres el alcalde más joven del país? Segundo. El segundo. Ya no me pasaron. El primero es José Ernesto Abud, es alcalde de Villa Tapia. Ah, ok, cierto. Muy buen joven también. Está haciendo un excelente trabajo y a quien saludo desde aquí. Qué bien. Sí. Del PLB, José Ernesto, ¿verdad? Sí, del PLB. Así es. ¿Cómo está la alcaldía? Bueno, la alcaldía de Atomayor, ¿cómo va? ¿Qué tiempo tienes? ¿Qué tiempo tienes como alcalde? Sí. Tú fuiste acá, tienes tres años, ¿verdad? En agosto, vamos a cumplir los tres años. En agosto, pero esto es una alcaldía que no es de cuatro, ¿verdad? No, de tres años y ocho meses. Exacto. Se quitaron dos. Es este periodo. Sí, bueno, la alcaldía va marchando bien. Entiendo que... Pero vamos a brindar por eso, ¿qué te parece? Sí, sí, claro. O Dalí, si lo hacemos con el Café Santo Domingo. Bienvenido. Cuyo sabor comenzamos a disfrutar desde el aroma. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Gracias. Cuéntanos tu experiencia en la alcaldía. Bueno, te decía que ya vamos a cumplir ahora en agosto tres años. Hay una queda generalizada porque acuérdate que este periodo ahora es recortado con el fin de poder unificar las elecciones, al menos el mismo año. Aunque ahora se desconoce si serán el mismo día. La Constitución dice que serán uno en febrero, otro serán en mayo. Algunos han exigido y están exigiendo, entre ellos alcaldes, de que se unifique el proceso electoral. Entienden que se le ha violentado un derecho constitucional y hay tiempo para eso. Bueno, no creo que haya tiempo. Además, yo creo que cada uno tendrá que hacer su trabajo, como en efecto le estamos haciendo, y someterse al escrutinio, que sea la población que decido, si tres años y ocho meses fueron suficientes, si mereces más o si ya necesitamos otro. Sería la expresión. Ogari, recuerdo y me llamo de muchísima satisfacción que compartimos en este mismo espacio, en el tribunal, de tus primeras entrevistas, de cuando asumías la posición como alcalde. El tiempo ha transcurrido. ¿Cuáles experiencias has adquirido? ¿De qué te has dado cuenta? Y ya en lo que es la parte de las posiciones para mí más complejas que pudieran existir, que es justamente la del alcalde, porque es el gobierno que tiene más cercanía con la población. Es el que escucha la mayor y la más diversa capacidad de demandas de una población que no entiende muchas veces el tema de los recursos y de necesidades atrasadas y acumuladas por tiempo. Yo le decía a Viané en días pasados que uno de los mayores problemas que enfrenta un alcalde es la exigencia que tiene la población sobre deberes que no son de tu competencia y que te lo exigen con obligatoriedad. Entonces, tú no puedes resolver eso porque no es de tu competencia, pero tampoco, quienes pudieran resolverlo, tú tampoco pudieras hacer un canal para que ellos lo resuelvan. Me explico, la sociedad en sentido general, especialmente la del interior del país, ve a los alcaldes como su gobierno más cercano. Porque yo puedo votar por el presidente de la república, en la boleta, pero él está en Santo Domingo. Es el gobierno local. Claro, entonces el alcalde yo sé dónde vive, a quién es que voy a tocar, si me hace falta una medicina, si necesito una ambulancia, si necesito un ataúd. No, para todo. O sea, entienden que en ti es su refugio ante cualquier situación. Entonces, es una situación delicada que tú tienes que manejar entre si te decides a resolver esos problemas o te concentras en una gestión en la cual tú quieres dejar un legado. Nosotros hemos tratado de combinar las dos cosas. Creo que hemos salido adelante con eso, con lo que nos hemos propuesto. Creemos que este año vamos ya por fin a terminar de sellar todo lo que habíamos prometido, toda vez de que prometimos que íbamos a remodelar el cementerio, que íbamos a hacer el monumento en la entrada de Ato Mayor, prometimos que íbamos a instalar la escuela vocacional, prometimos, además de que íbamos a construir un nuevo matadero municipal, ya lo vamos a iniciar en los próximos días. O sea, te estoy mencionando de obras prioritarias que lo prometimos y que lo hemos cumplido y que esperamos este año tratar de por lo menos completar el 80, 87% de lo que fue nuestro programa, nuestras promesas de campaña, presentarse a la población y que el pueblo entienda y juzgue si le parece bien la gestión que hemos hecho o si en su defecto, pues necesitarán otra persona que los dirija y que guíe los destinos del municipio. O'Darley, como joven, ¿cuál ha sido tu experiencia luego de haber sido electo a alcalde y a Ato Mayor? ¿Sabes cuál es la mayor experiencia que te respeten? Tú sabes que la gente te ve como joven y entiende que debe de haber como los más adultos entienden que no están viendo la autoridad, están viendo un muchacho, como ellos dicen. O que tú no tienes periodo. Dicen, a eso hubiera dado bajo a costazo cuando estaba yo. Claro, no, y ellos tener que hablarte de usted, yo le digo, no me hables de usted, ni me digan alcalde, mi nombre por lo menos, porque la gente tiene esa confianza ya y eso ha sido lo más difícil. Yo a veces hasta cuando me presento, mire, ese es el alcalde, gente de Santo Domingo, pues se traslata a tu mayor, se sorprenden porque dicen, ¿pero cuál? Porque, o sea, todavía no, esa ha sido una de las cosas más difíciles y que los jóvenes entiendan, al ser igual que tú, que justamente tú eres una autoridad y que aún compartamos la misma edad, entendemos que uno tiene una función, un tanto, un compromiso importante con la población y necesita distanciarse de eso. Entonces, para mí eso ha sido lo más complicado, que la gente entienda que aún con tu corta edad se pueden hacer los cambios, se puede hacer el trabajo y cambiar la mentalidad de la gente. Eso es complicado. Hay que destacar que Odalis es, y eso lo ayudó también a alcanzar la alcaldía, uno de los comunicadores más influyentes de Dato Mayor. Ok, excelente. Todavía yo me creo periodista. Yo voy a la carretera y veo que pasa cualquier cosa y me apego con el celular. Yo empiezo así, pero algunas veces digo, pero ¿a quién se los mando para que los pase o algo? Porque todavía uno vive de eso. ¿Qué entiendes que te aportaron los medios para...? No, no, es que los medios son todos. Yo siempre he dicho que si tú, la gallina que pone un huevo y no lo cacarea, no lo puso. Así es. Entonces, los políticos tienen que entender, en sentido general, que yo iba peleando eso. Primero, la importancia de los medios. Y segundo, el insertarse ahora en la nueva plataforma que son las redes. Digital. Hay políticos que hacen miles de cosas importantes, por cierto, pero no creen en los medios. Entienden que yo la hice y me va a agradecer a quien yo se la hice o algo. Pero no entienden que la población tiene que saber lo bueno y lo malo que tú estás haciendo. Y que el medio para tú proyectar una gestión, sea buena o sea mala, son los medios de comunicación. A los medios yo le agradezco haber llegado a la alcaldía municipal. Lo utilicé como una plataforma. Es una plataforma, pero al mismo tiempo no se convierte en una presión. Porque ya tenía todo un historial. Claro. Y ya tenía también, o sea, una vida como comunicador. Tenías que hacer denuncias, canalizar. Entonces, ahora dijeron, ya sabemos lo que tú piensas. Ya la gente entiende que las denuncias que tú estás haciéndolas porque tú querías llegar a la alcaldía y todo eso. Entonces, tratan de desmeritar esa labor. Y eso también fue un paso que tuvimos que salirle al frente para que la gente entendiera que ya nosotros queríamos pasar de la denuncia a los hechos. Que teníamos ya demasiado tiempo denunciando, exigiendo a las autoridades que cumplan y no lo hacían. Entonces, queríamos ver por qué es que no se hacía y cuáles son las retrancas que tienen ellos en la función. Y hemos podido ver que se pueden hacer muchas cosas en favor de la población. Otras no, por también asuntos burocráticos que se manejan en el país. La municipalidad ya no es como antes. Me explico. Antes del año 2007, de entrar en vigencia la ley, un alcalde hacía lo que le parecía. Ahora mismo tienes siete instituciones que vigilan lo más mínimo que tú haces. Y la población no entiende eso. O sea, para tú sacar hasta un cheque, eso pasa por varios departamentos. Y ya antes uno tenía que esperar que la Cámara de Cuentas fuera a auditarte para que la gente se enterara cómo que tú estás manejando el asunto. Después, la Cámara de Cuentas se dio cuenta a través del SISMAP. Abrió la vía. Ahora tú tenías que entregar las ejecuciones cada seis meses, semestral. Pero se dieron cuenta que seis meses era demasiado y lo bajaron a tres meses, que tú tienes que presentar los informes. Y más recientemente, el año pasado, entonces lo bajaron a un mes. O sea, que todos los meses cuando dan del día uno al día cinco, tú tienes que entregar tu informe a la Contraloría, a la Cámara de Cuentas, a Contabilidad Gubernamental, de qué tú has hecho con ese dinero. Y desde que se dan cuenta que hay alguna anomalía, pues ahí mismo inicia la pesquisa, podríamos decir. O sea, que ya te auditan prácticamente mensual. Y ya la gente puede ver eso también en internet, en qué tú invertiste el dinero, cómo lo has gastado y qué evaluación te dan las autoridades a ese gasto que tú hiciste. Porque se evalúa la eficiencia y la eficacia en esa calidad, ese gasto que tú has realizado. O dale, si Mildred, Kaylee y yo visitamos a tu mayor y vamos a la alcaldía a saludarle a usted. Que tú tienes una visita pendiente. Claro que sí. Yo te pregunto, O dale, Mildred, Kaylee y yo estamos interesados en saber cuál es la obra cumbre de la alcaldía. ¿Qué usted nos presenta allá? Yo te presentaría el Monumento al Cítrico y la Ganadería, que es lo que nos distingue las fuentes de ingreso económica del municipio. Yo te llevaría hasta el cementerio municipal para que conozcas. Este es el Monumento al Cítrico y la Ganadería. Te llevaría a conocer el cementerio municipal luego de su remozamiento para que tú conozcas de lo típico, o sea, y podamos decir de lo diferente que es el cementerio municipal de Atomayor, puesto que le realizamos murales en la parte frontal y todo eso. Te llevaría a conocer la escuela vocacional, a conocer los puentes que hemos realizado para conectar diversas comunidades. Te llevaría a conocer el Palacio Museo Municipal, que lo remodelamos y ahora es un museo, el Ayuntamiento Municipal. O sea, tendríamos tu ruta. Te llevamos a comer tu yaroa, también a comer china. ¿Y cuándo la invitación? Él me ha dejado esperando, me dijo, vamos a coordinar. Vamos a ver, vamos a ver. O dale, ¿cuáles son los retos? Ah, el Mavi y el queso me faltó. Que también debe de traer. El Mavi y el queso. Me hablan de que el queso es muy bueno, pero el Mavi también a tomar yo. También estamos produciendo Mavi mucho más fuerte, porque parece tipo cerveza prácticamente. El Mavi, de lo concentrado que lo estamos haciendo, es un tipo diferente al que se realiza en todas partes del país. O sea, lo hacemos un poco más fuerte para podernos distinguir de los demás pueblos. Así que tendrán que probarlo también. Esa cerveza tipo... ¿Cuál es el asunto? Keila, antes de tú hacerle la pregunta a Dale, yo debo de destacar que fui un domingo a Tomayor, a visitar a Tomayor, y lo encontré limpio. Sí. Estaba muy limpio, todo bien. ¿Pero no por qué está ahí? No, 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 no. Él sabe que yo se lo expresé también cuando le entrevisté para el programa Diálogo Semanal. Lo encontré limpio. No vi basura. Por lo menos por la parte que yo recorrí. Que fue en el centro, en el centro del municipio. Tú sabes que yo decía que nuestro pueblo, normal, o sea, la cultura que ha habido en la ciudad de Tomayor era que te recogías la basura y ya a las 2 de la tarde se acabó el programa de recogida. Nosotros hemos creado nuevos horarios. Claro, le subimos el 50% del sueldo a esos empleados y todavía es un sueldo ínfimo porque tú llegar a un ayuntamiento municipal y encontrar que un ciudadano recoge la basura, trabaja en eso de 8 de la mañana a 2 de la tarde por 3,100 pesos, tú dices, pero bueno. Entonces, también nos vimos en la obligación de contratar menos personal administrativo para que eso, distribuir ese dinero entonces en ellos y aumentar el 50% y si Dios lo permite, pues entonces continuar aumentándoles para ver si por lo menos llegan a la cantidad de unos 10,000 o 11,000 pesos a esos empleados. Vamos a una pausa, Dalí. Cuando regresemos, ¿cuáles retos tienes de la alcaldía de Tomayor y cuáles te partan por cumplir? Ya. Vamos a una pausa. Regreso contigo y continuamos con Odalis Vega, quien es el alcalde de Tomayor Rey. Le dejaba en el aire una pregunta, ¿cuáles retos tienes de la alcaldía de Tomayor y cuáles te partan por cumplir? ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a tu provincia? Claro, mira, en Tomayor nosotros entendemos, aún nos falta hacer todo el boulevard de la entrada del municipio para hacer una entrada moderna. Te hablaba de la construcción del matajero municipal, que ya lo vamos a hacer ahora. Te hablaba de la reorganización de un nuevo mercado municipal. O sea, nosotros no trasladar el que está, sino ponerlo en condición y volverlo también en tipo turístico para que la gente conozca y pueda degustar sobre las cosas de Atomayor. También extender la escuela vocacional, donde en la última grabación salieron más de 200 jóvenes que estudian totalmente gratis en la escuela vocacional, certificados por el Infotep, y que ahora queremos, Dios mediante la próxima grabación, vamos a superar los 400 jóvenes, entre jóvenes y adultos. Y me sorprende bastante que los adultos mayores son los que más se están inscribiendo en la escuela vocacional. Sí. No sé por qué, madre. ¿Qué cultura te da eso? Bueno, los jóvenes tenemos que ponernos en esto. Te digo porque son madres que, como hemos puesto varios horarios y es flexible, tuve las madres en horas de la noche. Te digo, mujeres de 50 años, 60 años, y tú dices, pero ¿y cómo es posible esto? O sea, y ella te dice, yo tengo tres hijos, los invité a que vengan a estudiar y dicen que no, y por eso, mira, parte de la graduación ahí, de los más recientes, premiamos a los mejores en los distintos niveles. Estamos hablando de contabilidad, secretariado ejecutivo. Qué bien. Estamos dando, ahora queremos ampliar para poder dar en un nuevo local. Qué linda. Qué bella fotografía. Evanitería, o sea, todos los prácticos mecánicas, reparación de celulares, y nos estamos basando mayormente en la escuela vocacional. Tú sabes que Atomayor es la provincia ecoturística. La primera declarada ecoturística que tiene por visión vivir del turismo ecológico, porque no tenemos playa. Entonces, estamos dando los cursos de atención al cliente, de recepcionista de hotel, de bartender, lo básico para poder atender los visitantes cuando así lo hagan a nuestra provincia. Incluye que lea a las mujeres de maquillaje para que tú veas y te acuerdes de mí. El de maquillaje, sí, ya me han dicho, eso de make-up y todo eso. Sí, make-up. Así que va a atender mayor público y ya verás. Tiene mucho efecto. Mire, 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 usted va a aspirar, ¿verdad? Alcalde. Porque la relación es buena, pero también para los alcaldes. Una pregunta. ¿Por qué dijiste alcalde? O sea, ¿pensabas otra posición? No, no, porque habría que ver. Uno tiene mucha aspiración en la vida. Danos una orejita por ahí. Pero alcalde, usted, usted le... Alcalde. ¿Le ha gustado el carguito? Bueno, no el carguito. Yo lo digo diferente. Es un programa de gestión. Cambiar una ciudad no es tan fácil como la gente entiende. Y te voy a poner un simple ejemplo. Y Mildred me dirá si no estoy en lo cierto. Yo llego en el 2016 con un grupo de jóvenes, todos inexpertos, en la función que van a desempeñar. El mismo Estado dominicano empieza a capacitarlo y se toma dos años. Ya estamos en el 2018. Ya la tesorera sabe cómo funciona todo. Ya fue certificada por la Tesorería Nacional de la República. Ya conoce todo. Pero es ahora en el 2018. Cuando ella decide poner en práctica ya bien lo que conoce, ya estamos en una interna, una convención de un partido. ¿Cómo puede poner su conocimiento en eso? Si ya te encampaña al instante. Pero no solo eso. Lo lamentable es que si tú logras salir de la alcaldía, te vas con ese personal capacitado para su casa. Porque el que viene, ¿qué hace? Trae el suyo. Pero el que él trae, también van a perder dos años más capacitándolo. Entonces nosotros creemos que para que una ciudad se desarrolle, no es un asunto de elección, es un asunto de un programa a tiempo. O sea, de tiempo. Que tú digas, miren, en 10 años yo quiero que tu mayor esté aquí. En 8 años yo quiero que esté allá. En 15 años, claro. Y eso es lo que hemos hecho con el Plan de Desarrollo Municipal, que por cierto fue evaluado por las autoridades y nos han catalogado en un 100% de cómo estaría Tomayor dentro de 10 años o 8 años. Que aunque no estemos, quienes lleguen allí le puedan dar seguimiento a eso para que tengamos una ciudad modelo. ¿Cuáles oportunidades en términos de propuestas de boleta electoral tendrías a parte de alcalde o darles? En el caso mío. O sea, ¿cuáles oportunidades? Exacto. No, yo estoy concentrado en la alcaldía. En la alcaldía solamente no tengo ahora intención. No, porque no tengo intención ahora de nada. No puedo aspirar a diputados porque, ¿cómo te explico? Hay un equipo. Tomayor solo tiene dos diputados. Dos diputados. Pero te debo decir, uno del PLD y uno del PRM. Es así. No, no, los dos son del PRM. Los dos son del PRM. Del PRM los dos. Sí, porque hubo ahí un asunto, una alianza, y después se fue de la alianza y volvió a su casa y ya están los dos en el mismo bando. Ellos eligen un partido y después se van a montar. ¿Qué sabor te dejaron las alianzas a ti? ¿Qué sabor te han dejado las alianzas? Bueno, yo recomiendo que es mejor cada uno represente su organización. En el caso mío. ¿Por qué? Bueno, porque son mezclas de ideologías diferentes. Desde ahí inicia todo. Desde los pensamientos diferentes de los partidos. Habría que ver si tiene la misma voluntad de ayudarte o de apoyarte como la puedas tener tú para con ellos. Entonces, eso es un problema un tanto tormentoso. Que sería bueno que los partidos dejaran a los candidatos elegir. Y la ley da eso ahora. La ley 15-19 del régimen electoral. Crea los cuatro niveles también de alianza. Y permite que en lo municipal tú puedas ir individual también. Aunque tu partido en lo nacional vaya con otra gente. Cuando tu partido en lo congresional vaya con otra organización. Que permitan que sean los candidatos. Que son los que conocen la situación territorial y política. Que decidan con quién quieren ir. Y así es más fácil. O Dalí, en tu mandato como alcalde de Alto Mayor. ¿Qué se siente? O sea, hacer un gobierno. Porque tú eres el gobierno de Alto Mayor principalmente. No el central. Sino el que está más cerca del pueblo. ¿Qué se siente gobernar sin un regidor? Sin nadie de tu partido. Eso es un problema complicado. Porque tú tendrías entonces que educar al regidor para que él entienda. ¿Qué es un asunto político al cual él se puede oponer? ¿Y qué es un asunto en beneficio de la ciudad? Me explico. Mayormente surgen diferencias a lo interno en el Consejo de Regidores. A veces por mezquindad. Sabiendo que es una necesidad de la población. Un regidor entiende que hay diferencias entre ustedes. Y entonces prefiere ni votar o ese día ni presentarse. Entonces en principio tuvimos ciertos inconvenientes con nuestro regidor. La población entendió también que yo no iba a poder gobernar porque era un alcalde sin regidores. Me decía la gente, ¿y cómo él lo va a hacer? En principio fue difícil. Tuvimos ciertas diferencias, ciertos encontronazos. Pero ya al día de hoy pues hemos podido salir adelante. La gente ha entendido. Además la presión de la población en que se llegara a un consenso. Porque todos fueron elegidos para trabajar. Y así fue que pudimos salir adelante hasta el día de hoy. ¿Tú obtuviste la alcaldía? O sea, ¿tú fuiste solo por el Partido Reformista? ¿O fuiste en una alianza? Fuimos en alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Que debo decir que agradezco también al PRM el trabajo que hizo. O sea, a los que se integraron de manera, podríamos decir, desinteresada, con fe en que lográramos la alcaldía. A ellos hay que hacer un agradecimiento. Agradecimiento que los respondimos cumpliendo con ellos también. Formando parte del gobierno municipal. Hay un tema. Bien dices que no es una reelección. Vería el proyecto de un desarrollo municipal. La reelección siempre para venderla tiene situaciones. Porque el que viene tiene promesas. El quien está tiene cosas que no cumplió. ¿Dónde enfocarías lo que sería tu propuesta de proyecto de desarrollo municipal? Para no decir reelección. Bueno, el problema es que cuando yo llegué a la... Antes de llegar a la alcaldía municipal, las propuestas que yo hice, yo siempre me enfoqué en cosas sencillas. O sea, yo no prometí una mega ciudad. Para no chocarme con la dura realidad de que no iba a poder resolver esas cosas. ¿Por un asunto de presupuesto? También, porque ya yo conocía... ¿Cuánto recibe la alcaldía? Seis millones, por encima de los seis millones, 385 mil pesos. ¿Cuánto no da, no? Son muy chingos. Saca cálculo. ¿Eh? ¿Cuánto no da? ¿Cuánto no da para nada. Pero entonces, ok, dijiste que el problema era que ofreciste cosas sencillas. Sí. ¿Y cuál es el nivel de complejidad? ¿Cuál es el problema? Entonces, tú dices que el que quiera aspirar, hace promesas. Habría que ver qué tipo de promesas que yo no las pueda resolver antes de que pueda venir un mandato diferente o algo. En el caso nuestro, estamos concentrados no en politiquear, sino en concluir el programa de gobierno. Porque la época de hacer la campaña va a llegar y será el pueblo ahí que va a determinar. Hasta ahora los demás están aspirando. Yo estoy concentrado en terminar porque eso es lo que me va a dar la fortaleza para poder salir a hablar y venderle a la gente. Hechos, no palabras. Claro. Tengo hasta una idea, ojalá y no me la roben, pero la voy a decir por aquí. Quiero hacer las reuniones, cuando se hagan en los diferentes lugares, con un proyector. Porque quiero educar a la gente, cuando se hagan esas reuniones políticas, no ir a hablar, a discursearles. Si no, yo quiero que ustedes vean esto y en base a esto, yo quiero que ustedes entiendan si vale la pena seguir o vale la pena salir. Pero presentárselos. No ir a la reunión por hablar y a discursear y necesitamos esto y necesitamos aquello. No, hemos hecho esto hasta ahora y necesitamos más tiempo para entonces hacer esto y presentárselos también. Excelente. Yo diría que en esas reuniones tú llevas el proyector y mientras está la conferencia, la charla, vas pasando en las imágenes, en los videos. Sí. Y porque la gente se te va a cansar, la gente no quiere ir a ver una conferencia. No, no, porque tú vas a ir a hablar, nosotros hicimos esto, hicimos aquello y vas a ir presentándolo, ¿entiendes? Para que la gente lo vea, porque no es lo mismo tú decir de boca, hicimos la escuela vocacional y que no entiendan el impacto. Por eso, que vayan pasándolo en videos. ¿Cómo ha sido tu nivel de sinergia con otras instituciones, por ejemplo, con obras públicas? Es un tanto complicado. Sería bueno. Ya como la relación de Messi y Suárez, complicada. Sí, es complicado porque cuando tú eres de oposición, tú sabes que muchas cosas no se te facilitan. Por lo que ya decía del asunto político, que todos los politizamos y entonces creen una cosa. Y yo he tratado de ir a todos, le digo, mire hermano, ya la campaña pasó, ayúdeme, porque no es ni a mí, usted está ayudando a la ciudad. Incluso yo me he sacrificado algunas veces. Y cuando voy a una institución del gobierno central, le digo, mire, hay que resolver tal problema. Y si usted quiere, yo ni por ahí me aparezco. Vamos a resolverle eso a la gente. Y así es que hemos podido ir resolviendo algunas cosas. Bueno, gracias, gracias a Odalis Vega, alcalde de Ato Mayor del Rey. Perdón, me recuerdo cuando te entrevisté esa vez, pregunté por la primera dama del municipio. Ay, la primera dama del municipio. ¿Tú sabes que...? Mildred hace unas preguntas cápicos. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Tintuada. Estamos bien, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Mildred hace unas preguntas. Sudo en frío. Que a cualquiera. No, estamos bien, estamos tranquilos. Se va a tomar un café tanto domingo para que bajen. Estamos tranquilos, bajo perfil. Concentrados. Milre me atacó a mí una vez. Me mandó para la soltería. Bueno. Gracias, gracias, Odalis. Gracias, Odalis. Eso es lo que ella ha buscado. Gracias, Odalis. Gracias, éxitos. Ya en el final de tu mandato. Sí. Y éxitos porque el hombre aspira. No, vi bien de este primer mandato. Sí, de este primer mandato. Y el hombre aspira a continuar. Bueno, despedimos por hoy este espacio en el Tribunal de la Tarde. Mañana, que es viernes. Viernes. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes presentándoles un espacio similar. Pasen todos. Buenas noches. Buenas noches.